¡Suscríbete al canal! Y como no he sido capaz de encontrarla todavía, pues estoy dando vueltas Y resulta que ya sé cuando he dicho, digo, madre de Dios, que no la encuentro Creo que la tengo un nivel por debajo, ¿vale? Porque apunte las coordenadas, pero no apunte el nivel, ¿vale? Creo que vamos a hacer cosas que me pasan Y bueno, pues el caso es que estoy dando vueltas por aquí Y de pronto me he encontrado ahí esa vetita tan graciosa No es que sea una super beta, pero, oye Cuatro, cuatro y cuatro que tenía, ya hacen ocho Está muy bien Necesito bajar, creo que era por aquí ¿Quiere sonarme algo de esto? ¡Eh, eh, eh! Dos putos enanos, cabrones ¡Atrás! Bueno, me ha matado antes un creeper, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Os habéis vuelto decentes de pronto y dejéis de atacarme o qué? Joder Bueno, me han dado otro logro ¡Eh! ¡No! ¡Uf! La puta madre que lo parió ¿Qué cojones hacía ahí detrás? Tío, sería el tercer creeper que me matara ya de la serie ¡Dios! Hola, reputo A ver Te voy a quitar esto Solamente por verte la cara Y reventártela Ahí está Vale, perfecto Voy a bajar ese nivel Porque yo creo que tiene que andar por ahí la... La trampa, ¿eh? Porque, desde luego, aquí arriba no es Madre mía Y esto es... Después de haberme tirado... Un huevo, ¿eh? O sea, un huevo Mira, mira, mira ¡Mira qué bien! Lo he encontrado Lo he encontrado por error Pero lo he encontrado Vale, esta vez sí que llevo espada Así que puedo quitar todo esto Y lo for free ¡Eh! Me cago en la puta Que todavía por este lado Suelta Arañas ¡Coño! Ponle... Ponle a eso Ahí algo No llevo... ¡Ay! Vale Madre mía ¡Qué velocidad, ¿no? Para... Para soltar esto Arañas Y otra por ahí Vale Y otro Si puedo acceder ahí Pues se lo pongo Y ya está Que creo que ahora mismo ahí En este lado Al menos no puedo hacer respawn Creo ¿Vale? Ya sabéis que hay que... Hay que iluminarla siempre ¿Vale? No voy a hacer ahora la... La trampa O sea, esto lo dejo como proyecto Para más adelante Joder, mirad mis cosas Que las dejé por aquí y todo Bueno, por aquí empecé a hacer la salida ¿Vale? Vamos a subir Voy a salir de noche ¿Verdad que sí? O sea, me lo estoy viendo venir Bueno, al menos no se cayeron muchas... No, no es que sea de noche Es que como entró agua Yo creo que se me han ido las... Las antochas así Más cercanas Si no me encontraba por aquí Con ningún monstruo Lo agradecería O maybe not Vale Ahí está el bloque Justo aquí arriba hay agua, ¿eh? Así que... Vamos a ver cómo lo hacemos Voy a intentar avanzar A ver Un poquito tal que así A ver si por aquí tengo un poquito más de suerte Vale, perfecto ¡No! ¿Por qué? Tápalo, 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 tápalo Ya Bueno ¿Se habrán perdido alguna antorcha? O habré tenido suerte No, habré tenido suerte Vale, perfecto ¡Ay! Quita ese bloque No quiero bloques Quiero antorchas Vale Ilumíname el camino Vale, llevo... Llevo la cama encima Así que... Está amaneciendo Por lo que veo Por un casual A ver A ver qué me dice No sé si anochece o amanece Lo que sé Es que ese creeper Está perenne Y me lo voy a cargar Solamente por los otros Dos cabrones de su especie Que me han hecho pupa Vale Dentro de lo de cargarme No entraba en mis planes Lo de que explotara, ¿vale? Pero... Pero bueno Hay que darles un poquito más rápido Me parece ser ¡Ey! Quémate En el infierno Cabrón Vale Vamos a ver ¿Veis? El bloque, tío Si es que lo dejé iluminado Y todo Si es que lo dejé súper bien Pero me confundí dirección ¡Si estaba al lado de casa! ¡Dios! Vale, bueno No pasa nada Es más Es que si hago la salida En aquella dirección Yo creo que salgo Va, es que leche La voy a hacer hacia allá Vamos a dejar esto Bien organizado Hombre Tengo antorchas Y tengo picos Así que Pon, 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 pon Todos en la cabeza No puedo bajar rápido Este es el máximo La máxima velocidad En la que puedo ir Porque me voy dando En la cabecita Vale, vamos a ver Entonces Si nosotros tenemos aquí El spawner Voy a venirme para acá A ver Quita esto El problema de esto Es que oigo Hoy volaba, tío Me estoy viendo que Que voy a salir por donde no debo Ya sabes Esto es por quitar un poco Simplemente, ¿vale? No, no tiene más Entonces ahí tenemos el spawner Yo creo que Lo suyo sería hacer Esto luego después habrá que hacer Un Una bajada un poquito más Más chula, ¿vale? Pero Es para dejarme el camino hecho Porque Bueno, pues tampoco tardaré En hacer La trampa Porque tengo Tengo slimeballs Tengo redstone Y tengo hierro Así que Lo voy a hacer La subida de uno Por no tirarnos aquí La misma vida Uno, uno, uno Uno, uno Vale, voy a subir hasta arriba Y ahora vengo Porque Verme picar No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Vale No lo vais a creer O sea, llevo 15 minutos Hablando solo Hablando solo O sea, como los putos locos Bueno Conseguí salir ¿Vale? Por allí Me fui para el otro lado Es que no sé dónde se me ha cortado ¿Vale? Entonces tengo que hacer un poco de resumen Bueno El caso es que He salido justo aquí Dios mío Después de todas las explicaciones Que he dado Me cago en todo Vale Esto Y esto ¿Vale? ¿Veis? Aquí tengo justo la bajada Hasta el spawner Así que nada Cuando quiera Pues me podré poner A hacer ya tranquilamente La La trampa Porque ya está todo Va a oscurecer Así que Vámonos Me tendré que bajar Todos los elementos Tendré que volver a mirar Cómo se hacía la trampa Porque la hice En En La segunda Uy, en la segunda Lo hice en la primera serie Pero no me acuerdo Así que lo tengo que mirar Ay Tu cama Mira ¿Veis? ¿Cómo era con la T? Vale, sí Mirad Bueno, esto por un lado Una de las cosas que os he explicado Que era lo del tema De que no quiero utilizar El creativo ¿Vale? O sea, si me toca picar Me toca picar Si me he hecho todo esto Pues ya que me lo he hecho Y evidentemente Me ha tocado currármelo Etcétera, etcétera Pues ese es el objetivo El juego Currarte las cosas Entonces no le veo el sentido De utilizar el creativo No lo voy a utilizar ¿Vale? Este es el momento El creeper ha hecho Estallar a Master Time Minion Dice Tu cama ya no está O no se encuentra Obstruida O se encuentra obstruida ¿Vale? Esto es lo que me pasó En el capítulo anterior ¿Vale? Que como lo estoy grabando De seguido Pues eso fue justo Me dieron el logro Al ataque Porque me hice una espada Y luego después El logro del Monster Hunter Este ¿Vale? Así que nada Ya os digo Trucos Noné 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 Pero noné Noné Además O sea Mira ya ha crecido La remolacha Vamos a replantarla Y bueno Llevo dos capítulos Que no estoy haciendo Tampoco Nada especial Digamos ¿Vale? No puedo cogerla Porque llevo 80.000 mierdas encima ¿Verdad que sí? Tú te me estás dando cuenta Que sí Amiguito Amiguito No hay nada que pueda No ¿Verdad? Bueno Vamos a tirar eso ahí De momento Recogemos esto Y ahora creo que esto Si lo pongo aquí No Obtengo tinte rojo Vale O sea la remolacha La puedo utilizar Para tener tinte rojo Eso es novedad ¿Vale? No lo sabía Pues entonces Tengo pocas semillas Tío Si cada vez que Si cada vez que las quite Voy a conseguir Como mucho una más Voy a tardar La misma vida En En conseguir eso Bueno Da igual ¿Qué le vamos a hacer? La vida Es así La vida Vale Vamos a dejar Me he hecho el pico de diamante ¿Vale? Lo he hecho también Mientras que estaba Mientras que estaba haciendo esas cosas Pero Pero claro No lo habéis visto Porque soy imbécil Y no No lo he conseguido Grabar ¿Vale? Vamos a dejar por aquí esto Esto El pedernal Lo voy a dejar aquí un poquito a mano Porque lo tendré que utilizar Para Para el tema del portal Al nether Que va a ser yo creo Casi Nuestra siguiente misión Empezar a A prepararnos Que te voy a poner Vale Eso por aquí Llevo dos stacks De patatuelas Más esto O sea Voy bastante bien Vale Vamos a dejar aquí Otro poco hierro Joder Hierro Voy a tener de momento Cantidad Me encanta Vale A ver Vamos a dejar aquí Los cinco diamantes Juntos Vamos a dejar por aquí Todo esto Que no lo necesito Para nada Y yo creo que lo que me voy a dedicar Va a ser Hacer el El sitio Guay Para Para el tema Del Del portal Que lo voy a tener que seleccionar Un poco Porque no tengo todavía Muy claro No tengo todavía muy claro Donde lo voy a poner Donde estoy poniendo Estoy poniendo aquí No Si Aquí está el hierro Vale Está aquí pico O sea Muy bien Muy bien Teniendo en cuenta Que casi he tenido que utilizar Esto lo voy a dejar aquí Carne de zombie Para cuando tengamos Para cuando tengamos Los mercaderes Bueno El mercado hecho Vale Bueno Pues eh Antes de ponerme a hacerlo En la zona esa Que Yo creo que Ahora nos ponemos con ello Vamos a ver lo de la clay Podríamos probar Tengo estos bloques Eh No sé exactamente Cómo se tintan Pero Podríamos probar Ya que tenemos lo de la remolacha Hacer uno rojo A ver cómo queda Vale O sea Solo uno Vamos a ver cómo queda Así Simplemente Vale Primero tengo que hacer la remolacha Que sea tinte Vale Y ahora Cogemos este bloque Y este aquí No Pues entonces La otra forma De hacer esto Puede que sea Así No tengo suficiente Vale Es que no recuerdo exactamente Cómo se Cómo se tintaba esto Vale Hay un par de formas Así No Pues 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 Tío pues entonces No sé cómo se hace Si no Si no es así Y no es de la otra forma No sé No sé tintar un bloque De arcilla Inútil Y no es así tío De verdad En serio De verdad De la buena Porque esto No hace falta Quemarlo para nada O sea Vale Darme un segundo Voy a mirarlo Porque se me acaba De ir todo el melonar Madre mía Yo tengo el pelo De trasteármelo Para todos los lados Venga ahora Vale Pues Pues sí Es como lo estaba haciendo Pero no sé por qué No se está tintando No sé por qué No se está tintando O sea Se utiliza un bloque De arcilla Tal cual Y se le pone en el centro El tinte correspondiente Que quieras utilizar Se puede tintar de rojo O sea Que Que esto Concretamente Está bien Ya sabéis que La arcilla Si la Si la quemáis Lo que hace son ladrillos Vale O sea que No son ladrillos Lo que quiero Mira tengo ahí cuatro De Os oye la batidora Del vecino Una exageración O sea No sé qué tiene por batidora Pero eso lo pones En un reactor Y te lo levanta Vale No sé por qué No está funcionando O sea De hecho Tengo aquí al lado La wiki La oficial Y esta es la forma O sea Voy a mirarlo o no Porque Porque no sé O sea Voy a utilizar otro tinte Por si acaso Fuera cuestión del tinte Que me da que no Pero bueno Vamos a A coger esto así Y esto así Porque son bloques De arcilla normal Espérate Soy imbécil Vale Es que hay que hacerla Primero endurecida Vale O sea Hay que poner esto aquí Y hay que endurecer La arcilla Primero Vale Una vez que tienes La arcilla endurecida Entonces ya es cuando La puedes tintar Pero como Estaba haciendo simplemente Los bloques Y pensaba que eso ya era Hardened clay Vale O sea Arcilla endurecida Si de vez en cuando Lo digo en inglés No lo toméis a mal Por favor Es que es costumbre Porque ya os digo Que Bueno pues La gente que sigo Está acostumbrada A hacerlo en inglés Y tal Y bueno Pues me pasa Vale Me salen Hay determinadas cosas Que me salen Me salen así O sea Es defecto Es retrasito mío No puedo hacer otra cosa Vale Pues Mientras que eso se quema Vamos a Vamos a ir Planteándonos El pico No hay que utilizarlo Para esto Vale O sea El pico lo voy a dejar aquí Va a ser el lugar De las herramientas chulas Esa de ahí Vale Y necesito Hacerme un piquete Para ahora De momento ¿Tengo palos? No No llevo palos encima Así que Vamos a comer palos He cogido Sí Joder Digo Os juro Os juro Que estaba ahí Vale Tres picos Me parece bien Porque total Lo podía gastar Así que Vale Vamos a ello Esto es una cosa Que todavía no tengo muy claro No sé si aquello de allí Es lo que quiero utilizar Como biblioteca O dejarlo como mi habitación Vale O hacer mi habitación En esta parte Y aquello de allí Dejarlo como biblioteca Eso es lo que todavía no tengo muy claro Y en el piso de arriba A lo mejor Comunicar Lo que es La biblioteca Con la parte de encantamientos Que la parte de encantamientos No sé si la voy a hacer En la parte de arriba De la casa O la voy a hacer En la parte de abajo Es algo que tampoco Lo tengo todavía muy Tengo otra pala Sí Porque si no Ya le he cagado Antes de empezar Vale Voy a hacer una cosa Voy a coger ya también Por ir dejándolo Cookie ¿Vale? Al mismo tiempo Que lo voy haciendo Vale No son estas Son estas Vale Ya está Tengo que hacer Más escaleras de estas Porque como veis Estoy un poquito Me lo he subido Un nivel más Me parece bien ¿No? Yo creo que sí No pasa nada Un nivel más Vale Aquí Vamos a quitar esto Y desde aquí Va a ser Desde donde vamos a Es que esto En cuanto coloque Joder Las setas Hay setas En cuanto coloque Esto de aquí ¿Vale? Como que si lo ponía aquí Va a ser inmediatamente Entrar Y darme con el techo O sea No iba a poder entrar Básicamente Así que veía mejor Lo de subirlo Un poquito más Hasta aquí Por lo menos ¿Vale? No es No es otra cosa O sea Atiende únicamente A criterios De cabecitas Golpeadas Por piedra ¿Vale? Esto por aquí Esto lo que sí Es que me imagino Que Este bloque de aquí Lo tendré que quitar Aquí tendremos que poner Un bloque de estos ¿Vale? Y estos bloques Los vamos a tener que quitar También ¿Vale? Porque a esta altura Va a ser donde van a ir Los slabs Así que Esto Y esto También para no golpear En las cabezas Ese es la El total O sea Cuatro bloques Creo que son lo que Lo que hay que retirar ¿Vale? Cobblestone O sea O piedra Voy a tener Bueno piedra roca Voy a tener Toda la que quiera Y un poco más Esto aquí en realidad Hay que quitarlo Porque el marco Hay que hacerlo con Con otro material Granito Lo que sea ¿Vale? Pero un material Un poquito más Más chulo Esto aquí Lo podemos quitar Estaba mirando Digo Me ha dado la sensación De que ha oscurecido Así como muy pronto Pero no Vale Es que Evidentemente Utilizar el pico de diamante Para hacer esto Pues lo veo Lo veo Un gasto innecesario ¿Vale? Realmente Y de hecho Los otros cuatro diamantes Que tengo Me los quiero guardar Únicamente para reparar El pico Tengo que poner Por ahí abajo Un Un yunque Joder Iba a decir un ánvil Tío Es que Es lo que os digo Mi cabecita He bajado uno más He bajado uno más Vale No pasa nada No pasa nada Porque bueno Total Me da igual ¿Vale? O sea Esto es algo que Que me es No si Está oscureciendo Tío Pensaba que no Pero si Me voy a poner Una cama aquí Y así no tengo que andar Yendo hasta Venga Aquí Al lado de los fuegos Que se está calentito Ya está Es más que nada Porque no crezcan mobs Ya lo sabéis Que no mola ¿Vale? Así que Vamos a ello Y vamos a venir Me tengo que acordar De dormir en la otra cama Eso es importante Porque si no Ya sabéis que La siguiente que Quiera venir a Hacer algo por aquí Resulta que Me encuentro con que Mi cama ya no existe No te puedo Respaunear ahí Te mando otra vez A la jungla Que por cierto Encontré un templo En la jungla Quizá en el próximo capítulo Nos vayamos a Nos vayamos a verlo Quizá ¿Vale? No lo tengo Está todavía en En fase de estudio ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hago tío? Vamos a ver Técnicamente Por aquí Va a venir Va a venir pared ¿Vale? O sea Esta es la zona De la escalera ¿Vale? De hecho lo podéis ver Que esta es la zona De la escalera Con lo que yo voy a llegar Por aquí Y de pronto voy a decir Ah, habitación ¿Vale? Y voy a entrar Con lo que aquí Realmente tiene que haber Un bloque O algo Que va a ser lo que me va Me va a marcar El inicio de la habitación Pero la habitación Puede empezar aquí Y aquí simplemente Es la columna ¿Vale? Esto entonces también Hay que quitarlo ¿Vale? Ya está Y ahora Vamos a intentar Irnos Quiero hacer esta habitación Que llegue por lo menos Hasta el final ¿Vale? O sea Quiero ver el Quiero ver el mar No, realmente Por allí lo que hay Es planicie Y la rabín Y caballos Y cosas de esas Pero Me gustaría que se viera Por aquello de Hacer un poquito más curiosa La habitación ¿Vale? No es otra cosa Hay que quitar 3 ¿No? Hemos dicho 1, 2, 3, 4 Vale, 4 En algún momento Me dio por quitar 5 No sé muy bien por qué Pero bueno De todas formas Ya sabéis que los mobs No pueden No pueden aparecer Mientras que yo estoy En la misma zona ¿Vale? Respawnean En un entorno Alrededor mío Una esfera De 128 bloques ¿Vale? ¿Os acordáis cuando empezábamos La primera serie Que no tenía ni puñetera idea De todo ese tipo de cosas Cuando me aparecían alrededor? Bueno, pues No os preocupéis Me he encargado de estudiar Un poquito sobre Minecraft Para poder entender Todo ese tipo de cosas Esto luego después Ya sabéis que Le estoy colocando Joder Le estoy colocando A todas las habitaciones Como una especie De marquito Un poquito chulo ¿Vale? Con lo que No Un marquito de piedra ¿Vale? Que se lo estoy colocando Unas losas Que las estoy colocando Por aquí así como alrededor Con lo que Aquí Estos dos por ejemplo ¿Vale? Si hemos dicho que aquí Va a empezar esto Va a ser aquí Estas tres de aquí No van a estar Y va a estar Va a estar ese Ese bloquecito ¿Vale? Así que bueno No es problemático Eso ya luego expolaré Hay cosas que las haré Fuera de cámara ¿Vale? Porque bueno Pues no tiene mucho sentido X cosas Hacerlas en cámara Porque es aburrido ¿Vale? Yo entiendo que A ver La gracia precisamente De Minecraft Es la construcción Y por lo tanto Bueno pues una de las gracietas Que tiene que tener El tema este Es que veáis como construyo Pero también entiendo Que puede resultar Demasiado repetitivo Y molesto Determinadas cosas ¿Vale? Entonces bueno Aunque yo mientras tanto Estoy utilizando un poco La serie esta Simplemente por Por echar el rato Y hablar con vosotros Y todo ese tipo de cosas También es cierto Que mis pretensiones Son Ir Ir avanzando ¿Vale? Ir haciendo Ir haciendo cosas Que no sea simplemente Construir y ya está No sé si Aquí me construí El otro día Es que voy pensando En las ubicaciones ¿Vale? Me construí ya un poquito Como las calderitas Para poder entrar por aquí Como una entrada Digamos Oeste Este De la casa ¿Vale? De esta forma Que puedo entrar Por tres de los sitios Y me resulte Bastante cómodo entrar Pero No sé si al final Lo mantendré así O que es lo que haré ¿Vale? Por una sencilla razón En algún sitio Tengo que colocar El portal del nether Y el portal del nether No lo quiero pegado A la casa completamente Por dos cosas Una Porque me pueden Respawnear Desde ahí Mobs ¿Vale? Hay formas de controlarlo De hecho Poniendo unas escaleras Se puede controlar Pero No lo quiero cerca Simplemente porque Tendría que andar Encendiéndolo Y apagándolo Porque me resulta Muy molesto El sonido ¿Vale? O sea Es una cuestión mía No tiene más Bueno Esto es El comienzo De la habitación Y ya lo que no sé Si voy a hacer aquí La biblioteca La mesa de encantamientos Ya la puedo hacer Porque tengo Tengo diamante Y tengo sidiana Y tengo madera Evidentemente Con lo que La mesa de encantamientos Yo creo que la voy a hacer Ya en el siguiente capítulo Y Lo que voy a hacer Va a ser Yo creo Entretenerme En colocar esto un poco ¿Vale? Para que Para que quede mono Ya sabéis que esto Va a ir tapado Con lo que incluso Podríamos hacer que esta Desde aquí Justo desde aquí ¿Vale? Esto sería Esto sería pared Digamos Hacer que Que toda esta parte De aquí Sea Sea La parte De biblioteca ¿Vale? O sea Hacer todo esto Lo que pasa es que Entonces no abro por allí No sé cuántos bloques Me quedan para A ver Vamos a verlo Vamos por aquí Vamos como Los albañiles Por encima Los andamios ¿Eh? Dios Es que me queda un huevo Para llegar hasta Hasta el final Nada Pues no pasa nada No lo abro Y ya está Tampoco Tampoco es una pérdida Tampoco es una pérdida De esta Es decir Oh Dios mío Que lástima ¿No? No pasa nada No pasa nada Si no lo abrimos Se queda ahí como una habitación Recogidita Y listo Eh Vale ¿Veis? Esto ya tiene otro color Vale Esto lo podemos dejar por aquí Esto es 7 Y esto es 61 ¿Vale? Con esto Tengo suficiente Ya lo puedo tintar Vamos a Vamos a tintar Eh Como quiero hacer Tío Que poca diferencia hay Entre el rojo Y el marroncete este Bueno Vamos a hacer 8 Y voy a hacer De De esta Que es amarilla Bueno amarilla Vamos a decir amarillo ¿Vale? Vamos a Vamos a dar un voto A favor Y vamos a decir Que eso es amarillo Porque quiero hacer las pruebas Eh Aquí ¿Vale? Vamos a ver esto A ver como queda Con este bloque Como lo puedo quitar No hay problema ¿Vale? Lo Lo podemos estudiar Porque a lo mejor Si hacemos Si los picas Mejor ¿Vale? Ya está Porque podemos hacer A lo mejor Que los primeros Es que si Eso es rojo Pensaba que iba a salir Un rojo ahí Super potente O algo Tío Pero nada más lejos De la realidad El otro bloque Se me ha caído Sí Correcto Nada más lejos De la realidad Tío Es un bloque ahí Un poco Ñorder Un poco Un poco Ñorder En cuanto al color Pensaba que iba a ser Un rojo Bastante más intenso De hecho En la wiki Sale bastante más intenso Pero es rojo ya O sea ¿Vale? Y esto Dios Españolator Al poder No me gusta No me gusta Por las tonalidades Tío No me gusta Por eso A ver Voy a mirar Solamente lo que es El centro A ver que me parece Solamente lo que es El centro Porque En este lado de aquí A lo mejor podemos Colocar el mapa ¿Vale? Quiero hacer un mapa grande Quiero hacer un mapa De toda la zona Y a lo mejor Ese es el sitio Podría ser Porque aquí Se me va a quedar Se me va a quedar Un poquito Bueno no sé No sé Me quedan dos bloques Por cada lado ¿Vale? Lo quiero hacer De De cuatro por cuatro ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Esto cabe justo Uno Dos Tres Cuatro Lo que pasa que aquí Se va a quedar Arras del suelo Se va a quedar Arras del suelo Y hacerlo de tres por tres Es muy ridículo Bueno se va a quedar Arras del suelo No pasa nada Va a ser como un mural De estos de casa ¿Vale? No No pasa ni media Vamos a coger un poco De esta madera Ñorder ¿Qué estoy haciendo? A ver Céntrate Quiero hacer palos Correcto ¿Vale? Y ahora quiero coger De aquí Esto Vale Perfecto Y ahora venimos aquí Y vamos a hacer Unos frames Los voy a cambiar Ahora de sitio ¿Vale? Pero es porque lo veáis ¿Vale? Tres frames solo Bueno Podríamos Hacer Uno más Que es que lo voy a necesitar Igualmente Hostia Estoy escaso de madera Pensaba que tenía Que tenía un poquito más Pero me estoy dando cuenta Que estamos un poquito En la mierda Vale Vamos a hacer De estos cuatro Vale 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 No puedo utilizarlo No puedo acumular Esos dos stacks Evidentemente Vale Con esto ya tengo Para hacer Uno más al menos Vale Ya está Con esto ya tengo Cuatro marcos Vale Es una tonta Simplemente para que Veamos los márgenes Hasta donde va a llegar ¿Bien? Esto sería El mapa Por aquí hay que colocar Más frames Y luego después En cada uno de estos frames Hay que colocarle Un mapa ¿Vale? El mapa Hay que ir a Hay que ir a buscarlo El primer mapa Bueno pues será Uno de estos De por aquí Por el centro Que va a ser La localización De todo esto De por aquí Los Lo que es Todo mi zona ¿Vale? Y a partir de ahí Vamos a empezar A desarrollar Porque lo podíamos Intentar hacer A ver el problema Es que por aquí Va a ir el techo Este techo Que lo he empezado A construir aquí Yo creo que es lo suyo Porque es que Si me lo llevo más alto Tío A lo mejor va a quedar Como muy Muy exagerado ¿No? Ya de por si Ahí está altito Está guay A esa altura Pero bueno Yo creo que esa Esa va a ser la localización Para el mapa Este es otro De los proyectos futuros Que tengo Cuando digo futuro Me refiero a que a lo mejor En el siguiente capítulo Nos liamos con ello ¿Vale? Porque todavía no me quiero poner Con la trampa de arañas Así que Para esto es para lo que lo quiero Esto se coloca aquí 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 Y aquí Y ahora vamos a coger De cada uno de estos ¿Vale? Como tengo aquí Un lingotete Pues le vamos a poner aquí Un lingotete De aquí Vamos a coger Por ejemplo Un alium De estos Y lo vamos a poner aquí ¿Vale? De aquí Vamos a coger Un trozo de piedra Bueno Tengo piedra aquí No me hace falta cogerlo De ninguna ¿Vale? Y este de aquí Es el de madera Que como este Tronco No lo voy a utilizar Para nada Pues va a ser el que le voy a poner Y ya está Vamos a la cama Ya Vale Ya está Y así Tengo identificados Cada uno de estos bloques Listo Lo dejo por aquí Que llevo 30 minutos Nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos en el próximo capítulo Lo dejo No lo dejo No lo dejo No lo dejo No lo dejo